Los eventos deportivos cada vez están más ligados con la tecnología. Prueba de ello es que con motivo del Mundial de Fútbol, las ventas de televisores de plasma y LCD se han cuatriplicado, debido a que para esta contienda se traerán innovaciones en imagen y nuevas técnicas visuales que han provocado que tanto las firmas de electrodomésticos como las cadenas de medios de comunicación estén esperando esta contienda para dar a conocer los adelantos que veremos en la televisión del futuro. Chequen nada más con quién nos fuimos a festejar sus 40 años. Estamos marcando el inicio de este año en el cual celebramos nuestro 40 aniversario, 40 años de estar en México y estar contribuyendo a la utilización de la tecnología a través de nuestros clientes y tratar de aportar valor en alinear esos negocios de nuestros clientes con la tecnología. ¿Qué es de las personas que se la pasa ligando en el chat de la computadora de tu chamba? Si te ha gustado, posiblemente debas tener muchísimo más cuidado, ya que ha llegado a México un programa llamado Sherlock Soft, con el cual las compañías podrán llevar un recuento de todas tus conversaciones, incluso de la mayoría de tus passwords, sin que te des cuenta. Así que si habías hablado mal del jefe o tenías un amorío en la oficina, tal vez sea hora de que des a conocer que todo era una broma. Cualquier sugerencia o comentario que tengan, por favor háganosla llegar a contacto arroba lateral tv punto com. Bye.